Música Hoy vamos a hacer risotto de calabaza Comenzamos troceando la calabaza y llevándola al microondas 10 minutos También podéis cocerla o hacerla al horno Yo he reservado un poco de calabaza para tener en el risotto unos trocitos Una vez hecha aplastamos con un tenedor para crear un puré Y reservamos Música En una sartén con un poco de aceite añadimos los trocitos de calabaza que hemos reservado Música Una vez que están sofritos añadimos la cebolla picada muy finita Música Sofreímos bien Música Añadimos el vaso de arroz Música Y el vaso de vino blanco Removemos y dejamos que el caldo se gaste Hay que remover de vez en cuando para que no se pegue Música Una vez que el vino blanco se ha gastado casi Añadimos un cazo de caldo El caldo puede estar frío o templado Yo recomiendo echarlo templado caliente para ayudar al proceso Se van añadiendo cazos de caldo según se van gastando Es un poco entretenido pero queda riquísimo Música Cuando queda un cazo o dos de caldo añadimos el puré de calabaza Música Música Integramos bien en el arroz Música Música Salpimentamos al gusto Música 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 Una vez que no queda ya más caldo que añadir Añadimos el jamón en tacos Música Removemos bien Música Añadimos el queso rallado Yo he usado un semicurado Normalmente se usa parmesano Pero yo creo que para esta receta cualquier queso va bien Música Removemos bien hasta que se funda el queso Música Música Una vez bien integrados los tapamos y los dejamos reposar unos 5 minutos Y este es el resultado, mirad que cremoso Música Removemos un poco para que se termine de unir Música Este es nuestro risotto Espero que os guste Que aproveche Música 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 Música